Bueno, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Esto siempre y cuando el hombre no lleve puesto un uniforme de cartero. ¿Sabe por qué? Porque según cifras difundidas hoy por la oficina del servicio postal de aquí de los Estados Unidos, un total de 6,755 carteros fueron atacados por perros durante el año 2016, así se la pongo. Lo que significa un incremento de más de 200 casos de ataques de este tipo en comparación al año 2015. Además, también publicaron la lista de las 30 ciudades en todo el país en las que se han reportado más incidentes en los que los carteros han sido correteados y mordidos por los perros. Tres ciudades tejanas están entre las 15 primeras a nivel nacional. Ahí le va. Houston ocupa el segundo lugar de la lista con 62 ataques perrones. En décimo primer lugar está San Antonio con 42 ataques. Y en décimo tercer lugar, Dallas, en la que los carteros sufrieron 41 agresiones por parte de los caninos. El primer lugar, preguntaba usted, en esta categoría, se lo lleva a la ciudad de Los Ángeles, en la que se registraron 80 agresiones de este tipo el año pasado. Mientras que la ciudad en la que menos ataques caninos a carteros se reportaron, adivine cuál fue. Fue en Washington, sí, en la capital del país. Bueno, quizás esto se deba a que, como dice el refrán, perro no come perro. Ahora bien, aguánteme ahí. Y a partir de ahora, en vez de decir, se llevan como el perro y el gato, usted podría también decir, se llevan como el perro y el cartero. Se lo dejo de tarea.